Ci, 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 Ficopata, sicopata, 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 sicopata dronautico U, A Por eso es que esta vaina está como está Y pila de palomo que se quiere mirar Si se pasan conmigo la van a matar Y yo no soy el cáncer, pero tengo el pelo en lazo Psicopata astronautico que vino telepacio Con magoal de espaldas que es Danilo en el palacio Y a tu mujer le di pa' que se concurra la ocasión Psicopata, 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 psicopata Psicopata astronautico Psicopata, 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 psicopata Psicopata astronautico Psicopata, 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 psicopata Psicopata, 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 psicopata Soy psicopata, psicopata, psicopata. Yo psicopata, psicopata, psicopata. No soy de este planeta. Vine a este mundo y explota pilas pa' peletas. Por el flow que tengo, combinó con la vereta. Si no hay muchas cotoras, mujeres me dan las tetas. Y cuando me aprueban, se quedan en segueta. Me frenan todas las noches pa' que yo les dé cajetas. Psicopata, estas ves desde los tiempos de ñeta. Me intentan llegar pero córre más que atleta. Es que tengo los poderes, como Goku y Vegeta. La culpa es tu mujer que por mí te dio bandeta Soy Alex 25 y me dicen la chaveta Yo soy Alex 25 Psicopata, 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 psicopata Psicopata tronado, psicopata, psicopata, psicopata Psicopata tronado, psicopata, psicopata, psicopata Yo sí soy delincuente, pila de corriente Es lo que le estamos dando panita a tu gente Quítate del medio que la presión se siente A los demagogos que salgan y den el frente Eo, préndelo pa' tres y pasa Ando con los tigres en el R-Radando para Que tú te buscas, tú estás rotote Tú lo que eres un guar y no lo sabes hacer Deja tu mediante que tengo a romper Por eso a tu jeba yo me la follé Prendelo pa' tres y pasa Ando con los tigres en el R-Radando para Que tú te buscas, tú estás rotote Tú lo que eres un guar y no lo sabes hacer Deja tu mediante que tengo a romper Por eso a tu jeba yo me la follé Esta vaina se hizo de ahí a ahí Ahora vengo con el chamaquito produciendo El que hace los bizcochos, psicopata, psicopata, psicopata Mente fría el agresivo Mente fría el agresivo Con Alex 25 Yo soy Alex 25 Doble de tu maldita fragancia Doble de tu fragancia Estos no son vientos que tumban los cocos El chamaquito produciendo El que la pone Que lo que Seguimos trabajando Mientras ustedes están durmiendo Estamos burlados El dólar Lo que más cuesta Mi hermano personalizado Dile que venimos A otro level white Me quite Me quite